Se lanza el censo voluntario de la Comisión de Discapacidad que lleva como objetivo conocer a aquellas personas que están en situación de discapacidad y que necesitan determinados apoyos. Está destinado a los cuatro estamentos de la universidad y a la comunidad en general que ingresan y participan. Pero particularmente el lanzamiento de mañana es para alumnos. Este censo se ha creado en forma conjunta entre la Comisión y la SAE de la universidad. Se va a hacer a través de un documento Google que invitamos a todos los estudiantes que tengan alguna discapacidad a llenarlo. El Estado está obligado a garantizar este derecho a la educación. Por lo tanto, estamos en ese compromiso de acompañarlos en los apoyos necesarios y favorecer la accesibilidad en un amplio sentido. No solamente la accesibilidad física, sino también la accesibilidad comunicacional, la accesibilidad académica. Es necesario conocer cuántas personas tenemos con problemas motrices o con problemas visuales, auditivos para poder preparar también a nuestros cuerpos docentes, para poder estar advertidos y para poder hacer más llevadera la tarea de todos acá en la UNLAR y permitir la verdadera inclusión.